Bueno, la verdad que fue un gran partido, un gran rival, pero lo venimos a plantar como nos planteamos en todo el campeonato y la verdad tuvimos recompensa, algo que nos merecíamos. Bueno, ese primer gol, como les preguntaba a tus compañeros, ¿los condicionó en algo? ¿Le dio más fuerza interior? Es decir, porque la actitud cambió en ustedes. Y la verdad que nosotros ya arrancamos el partido tranquilos porque sabíamos que nos podíamos llevar a tres puntos y por más que no hayan hecho el gol rápido, estuvimos tranquilos porque sabíamos que lo podíamos dar vuelta y el grupo confiamos en cada uno de nosotros y la verdad que así fue. Ante un rival intenso como gimnasia, ¿es fundamental tener la pelota, sacarle la pelota y dominarla? Sí, la verdad que yo creo que fue un gran partido, nosotros también tuvimos la pelota, fue muy de vuelta y nada, la verdad que, bueno, como te dije, un gran rival. Bueno, particularmente conforme con la parte ofensiva de Temper en la noche de hoy porque habían creado situaciones en partidos anteriores, no podían convertir y hoy hicieron dos. Y la verdad que es un equipo complicado, lo planteamos bien y estamos conformes del arquero hasta el último suplente. La verdad estamos conformes con todo. Gracias.